Un saludo muy cordial para todas las personas que me visitan a nivel mundial Mi nombre es Francisco Javier Torral García, brujo pactado y conjurado de Colombia Y nuevamente hablándoles a ustedes, expresándoles todo lo que yo tengo para todos ustedes Aquí encuentran ayuda, aquí encuentran solución Aquí no les voy a salir con cuentos maricas, que es que tiene que mandar más plata Que es que el trabajo se dañó, que es que se explotó una vela Que es que tiene que mandar más dinero, que porque hace falta materiales, que todo ese tipo de cosas no es así Aquí usted tiene la solución, aquí usted encuentra lo que de verdad necesita Un pacto con mi padre Lucifer, un amarre de amor, un retorno de pareja, un ligue sexual Todo lo que usted necesite, todo lo que usted esté necesitando para su vida lo podemos hacer aquí Mi nombre es Francisco Javier Torral García, visiten mi casa, visiten mi consultorio Visíteme aquí, en Puerto Alegría, en el Amazonas, en Colombia Aquí les voy a dejar mi número de teléfono, mi correo electrónico Única línea, única línea a nivel mundial, aquí no existe otra línea Más 57, 314-633-2843 Correo, frajatoga1, arroba, hotmail.com Aquí me van a encontrar, me van a hallar Mándeme un correo, mándeme un mensaje Deme una llamada Créame, que yo le voy a dar solución a usted Sin cuentos, sin maricadas Sin que es que tiene que mandar una cantidad exorbitante de dinero Que es que tiene que comprar unos materiales que en su país no va a encontrar Que es que tiene que conseguir unas cosas que usted no va a saber dónde Nada de eso Usted no tiene que hacer rituales raros Usted no tiene que hacer rituales satánicos Ni de magia negra, ni de burú, ni de macumba Todo el trabajo lo hago yo Todo lo hago yo Aquí estoy dándole la cara como siempre No tengo necesidad de salir con collares, con manillas, con un poco de plumas en la cabeza Como lo hacen las demás personas solo para ganar publicidad El conocimiento, la experiencia que yo tengo no la tiene nadie Indaguen, indaguen ¿Quién soy? Visite mis páginas web Visite todos los perfiles en las redes sociales Visite mi consultorio Venga hasta donde yo estoy Hable conmigo Pregúnteme Llámeme Una llamada a usted le va a cambiar la vida para siempre Un mensaje le va a cambiar la vida a usted para siempre Ya es hora de que usted deje de sufrir Pare de sufrir Porque ya es hora de que usted tome las riendas de su vida Con un pacto con mi padre Lucifer Con un amarre de amor Haga que su pareja se rinda a sus pies Como un manso cordero Como un perrito faldero detrás suyo Porque ya es hora de que usted Deje de sufrir Recuerde Deje de sufrir Deje de sufrir Aquí El único El único límite de su imaginación Y ya es hora de que usted Me deje entrar a su vida Para que Para que la mejore Para que le ayude a su familia Para que le ayude a su economía Para que le ayude a su casa Ya es hora de que usted cambie su vida para siempre Chao chao Recuerde que mi nombre es Francisco Javier Torre García Brujo Pactado y Conjurado de Colombia